Hola, espero que estén bien. El modelo que tenemos acá está hecho con MDF de 3 milímetros y si ustedes pueden observar está compuesto por algunos tarugos de madera de 6 milímetros y 3 milímetros. Por ejemplo acá tenemos un tarugo que representa una tubería, un tubo de escape y acá tenemos los ejes. Pero el vídeo en sí, de qué se trata, es poder exportar estas piezas para organizarlas en un tablero y poder cortarlas en CNC. En CNC hablemos de control numérico que podría ser un corte láser o una router CNC. Este modelo es bastante pequeño, no mide más de 100 milímetros, pero la idea es cómo se pasa a disponer las piezas en un tablero y poder cortar. Lo primero hay que definir que solamente vamos a pasar las piezas que son obviamente MDF o sea todo lo que es tarugo lo tenemos que ocultar. Entonces por ejemplo acá tengo un eje que está ahí, lo ocultamos acá tenemos otro, entonces lo buscamos en esta larga lista que está acá. acá tenemos la chimenea, entonces la chimenea la marcamos y buscamos dónde está. Y así hacemos lo mismo con todas las piezas que vienen de un tarugo o de una pieza cilíndrica, independiente del material que sea. solamente me interesan todo lo que el tablero corta el láser. Entonces teniendo oculto las piezas que son cilíndricas, solamente bajar las piezas planas, tenemos que hacer un área de corte. Entonces para ello vamos a ocupar un boceto ubicar en este plano y acá lo que se representa es un tablero. Yo lo voy a hacer a breve bastante pequeño. Claramente que vamos a terminar el boceto, vamos a hacer ver las pistas. Ahí, ¿no es cierto? Claramente que todas estas piezas no caben acá, pero lo hice a breve para demostrar que modificando este espacio, ¿no es cierto?, por esta área, se pueden, el programa las calza automáticamente. Esa es la idea de lo que vamos a hacer. Entonces vamos a colocar todas estas piezas acostadas sobre esta área o las que alcancen dentro de esta área. Entonces los vamos a modificar, los vamos a organizar. Ahora, si por alguna razón no tuviese esta herramienta acá en la paleta modificar, le van acá a preferencias, funciones de vista preliminar y buscan acá organizar, ORG, ¿no es cierto?, y ahí marcan el ticket. Ahí lo tengo seleccionado, entonces vamos a organizar las piezas del espacio. Organizar, primero te dice qué piezas, entonces una vez que ya están ocultas las piezas cilíndricas, hacemos un barrido y ahí aparecen todas las piezas que van a ser organizadas dentro del espacio. Hay que tener en cuenta que estas piezas son componentes y no son cuerpos en función 360, entonces quiero tenerlo súper claro. El envolvente significa el área, en realidad podría ser un área circular, triangular, rectangular o cuadrada, lo mismo. Y esto que está acá, si yo pincho acá, se empieza a calcular acá abajo. Entonces, la información que está dando es que estoy separando las piezas, pero como es muy pequeño el espacio, obviamente no cabe. Pero, lo otro importante, que se lo miro de la vista superior, aquí aparecen dos medidas, que dice 5 milímetros, eso quiere decir que desde el borde de la pieza, o sea, desde acá hasta acá, hay 5 milímetros. Y el espacio entre objetos, lo calcula la fusión, ¿no es cierto?, como 3 milímetros. Si yo, por ejemplo, aquí colocara 3, por ejemplo, lo va a volver a calcular y las piezas se adaptan dentro del espacio. Bueno, como acá tenemos el espacio muy pequeño, vamos a ir a aceptar. Claramente, acá no alcanza, pero si yo estiro este sketch, se empiezan a adaptar entre sí. Sí, entonces yo podría estirarlo acá. Y ahí se van a adaptar. Si yo hubiera hecho un rectángulo más grande, obviamente no hay que estar haciendo estas adaptaciones. Entonces ahí, yo podría hacerlo más grande incluso. Lo importante es que aparezcan todas las piezas en el espacio. Ahí están todas, ¿me fijan? Entonces, no sabemos esta medida, pero da lo mismo, porque este dibujo después uno lo puede pasar sencillamente a dibujo de fusión, y después posteriormente exportarlo a un PDF, a Illustrator, a DWG, o DXF, o a Corel, o al programa que usted necesite. Ahora, esto organizar aparece acá, en disposición. Yo si quiero botón derecho, no lo voy a hacer, pero acá en botón derecho, ustedes pueden editar el área del boceto, o sea, el rectángulo que acabamos de dibujar, o editar la organización, o sea, colocarle menos espacio entre piezas o entre los bordes, pero yo lo voy a dejar así. Entonces ahora, vamos a pasarte a un dibujo, a partir del diseño. Aquí aparece el A3, ¿no es cierto? Podría ser horizontal o vertical. En realidad da lo mismo, porque yo sé que estas piezas son más chicas que un A3, y hay que organizarlas en el espacio. Incluso si ustedes tienen dudas, yo la podría hacer más grande. Entonces, por ejemplo, un A2, que es mucho más grande en el espacio. Pero aquí, lo que estamos marcando, que todas las que están con azul, son lo que se va a exportar como dibujo, y estamos sacando todo lo que es eje. Se fijan todo lo que son piezas, digamos, cilíndricas en este caso. Entonces, aceptamos. Y aquí pasa la plataforma de dibujo, y va a pasar el modelo 3D, más las piezas que están organizadas. Entonces, como pueden ver, aquí se ve de frente, yo voy a marcar esto. Vamos a buscar el arriba. Ahora, entonces, ahí en superior, ahí se pueden ver. Pero acá está, escala 1 es a 2. Si yo lo quiero hacer, obviamente, 1 es a 1. Ahí se ve, aceptar. Y acá tenemos las piezas en posición. Esto está 1 a 1. Entonces, ¿cómo sé que está 1 a 1? Yo tengo que verificar. Yo me acuerdo que el eje de la rueda era 6 milímetros, entonces, acota. Y ahí marco el diámetro, y se pueden ver que son 6 milímetros. O sea, está correcto la exportación que sea de 1 a 1. Ahora, de todo esto, el modelo 3D que está aquí no me interesa. Solamente me interesa el despiece. De hecho, el marco que está acá también lo podríamos eliminar. Lo seleccionamos, lo subrimimos. Queda solamente la pieza. Lo podríamos colocar en cualquier parte del espacio. Entonces, yo quiero dejar solamente el despiece. Entonces, tengo que buscar acá abajo. Organizar. Siempre va a estar abajo. Botón derecho. Entonces, desactivo todo el elemento, excepto, obviamente, la organización. Y ahí está 1 a 1. Eso lo vamos a exportar. Exportar como PDF. Lo podríamos guardar como, no sé, de QF, WG. Ok, yo lo voy a guardar en PDF. Con el grosor de línea. Solamente las piezas a aceptar. Lo vamos a guardar en el mismo. Ok. Vamos a abrir el archivo. Revisamos. Ok. Cerramos acá. Lo vamos a abrir nuevamente en Illustrator. Botón derecho. Abrir con Illustrator. Acá no se ve la ropa. Pero lo que debemos hacer es soltar la máscara de recorte. Porque la máquina puede reconocerlo como un archivo. O sea, no como pieza independiente. Botón derecho. Soltamos la máscara de recorte. O sea, ese rectángulo que ustedes ven que visualiza todo el espacio. Lo suprimimos. Entonces ahora, como pueden ver. Los extremos deberían llegar. ¿No es cierto? Como debería ser. ¿No es cierto? O sea, el punta en punta. Este es una... Es una forma de poder exportar. Después, obviamente. Ustedes pueden saber el tablero que necesitan. Chicando la mesa de trabajo. Entonces, por ejemplo, ahí. Lo podemos ajustar. Entonces, aquí la mesa de trabajo está dando un tablero MDF. Si yo lo selecciono. De 165 milímetros por 2.57. Entonces, ya teniendo ese trozo, ¿no es cierto? De MDF. Podríamos trabajar, ¿no es cierto? En este corte. Esto después se guarda como PDF o SDG, ¿no es cierto? O Illustrator o otro programa de extensión vectorial. Para que la máquina lo reconozca y lo pueda cortar. Bueno, eso sería todo por ahora. Muchas gracias por su atención. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!